y en este vídeo vamos a ver dos propiedades css que nos van a servir para controlar lo que es la visibilidad de los elementos html para este ejemplo tenemos de estos dos div donde vamos a trabajar con esas dos propiedades que les acabo de mencionar entonces vamos a ver acá tenemos el marcado html tenemos un div con clase padre y tenemos dos con clase hijo vamos a colocarle por ejemplo a esta hijo y un 1 y vamos a empezar con la primera propiedad que va a ser la de opacity entonces vamos a hacer selector acá de de clase que sería hijo guión 1 vamos a colocar la propiedad es opacity como lo vemos acá en pantalla esta propiedad acepta los valores desde el 0 hasta el 1 siendo 0 el valor que va a hacer que el elemento pues esté oculto y haciendo 1 que se vea el elemento al 100% entonces entre 0 a 1 podemos manejar nosotros lo que es el rango si le colocamos 0 vamos a hacerlo acá vamos a ver que el elemento desaparece en su totalidad vamos a recargarlo ahí lo tenemos si le colocamos 1 pues obviamente el el elemento se va a ver en su totalidad recargamos y ahí lo tenemos entonces si le colocamos por ejemplo 0.5 estamos diciéndole que va a tener el 50% de opacidad entonces el elemento se va a empezar a ver un poco de colorado o un poco transparente como lo observamos en el ejemplo entonces ustedes pueden colocarle 0.1 0.2 0.3 o simplemente por ejemplo 0.3 0.4 0.5 etcétera que haría referencia a 0.3 en este caso si nosotros recargamos vamos a ver que ahí lo tenemos entonces de esta forma con esta propiedad opacity nosotros podemos manejar lo que es la opacidad del elemento entonces si le colocamos 0 ya sabemos que el elemento desaparece en su totalidad pero como ustedes pueden ver siempre mantiene lo que es su posición en el html o en la web como lo vemos acá es decir el elemento no desaparece simplemente está no visible recordemos que también utilizamos anteriormente lo que es la propiedad voy a quitarle esta de momento para que entendamos la diferencia entre la propiedad que vamos a ver ahorita que es la de display none recordemos que con display con el valor no lo que hacíamos era ocultar el elemento pero con esta propiedad el elemento ya no ocupa su espacio en el html o en nuestra página web pero si colocamos opacity por ejemplo con el valor 0 para ocultarlo se oculta lo que hace el elemento pero siempre mantiene su posición en nuestra página web o en el navegador y también podemos utilizar lo que es visibility que simplemente acepta dos valores que es visible el elemento se va a ver en su totalidad o hay de en decir va a estar oculto vamos a colocar acá la propiedad visible y que vamos a ver ahorita entonces colocamos visibility y le colocamos el valor hidden cuando esté en hidden es decir va a estar oculto si recargamos vemos que no vemos ningún cambio y es porque esta propiedad visibility se comporta un poco similar a lo que es opacity es decir es como que tuviéramos opacity con el valor 0 es decir el elemento se oculta pero mantiene su posición en el navegador y podemos colocarle visible también colocamos visible entonces ya el elemento se va a ver en su totalidad entonces con esas dos propiedades podemos manipular lo que es la visibilidad de los elementos html es decir ocultarlos mostrarlos o si queremos que el elemento puede ser un poco transparente para ello utilizamos lo que es opacity y ya sabemos que manejamos acá en valores entre el 0 al 1 por ejemplo si ponemos punto 1 sería como el 10% de opacidad entonces el elemento sería un poco transparente acá como vemos apenas se logra ver entonces vamos a dejar este vídeo hasta acá espero que se haya entendido cómo funciona opacity y visibility y su diferencia con la propiedad display none entonces nos vemos hasta el próximo vídeo y y y y y y y y y